Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, se acerca Año Nuevo y es inevitable hacer un balance de lo que ha pasado en los últimos 12 meses. Pero también es inevitable ponerse objetivos para el próximo año. Como venimos haciendo en las últimas dos temporadas, vamos ya por la tercera. Lanzamos a partir de ahora la convocatoria para que ustedes manden un pequeño video en donde van a compartir su objetivo deportivo para el próximo año. ¿Por qué hacemos esto? Porque compartirlo de una forma pública, por un lado, nos compromete con ese objetivo y además porque está bueno compartirlo porque entre todos vemos en qué andamos cada uno de nosotros y esto nos va a ayudar a motivarnos mutuamente. ¿Cómo hacerlo? Es muy muy sencillo, graban con cualquier cámara, puede ser con un celular, un video de no más de 10 segundos, si pueden ser menos, se los agradezco un montón porque así van a poder entrar más, más de estos videos en el compilado final. En este video van a decir solamente y por favor nada más que nada de saludos y otras cosas, solamente su nombre, de dónde son, es decir, ciudad y país y el objetivo deportivo para el año que viene. Algo más o menos así como esto que van a ver ahora que son de los videos del año pasado. Soy Gabriel de Rafael Calzada, Buenos Aires, Argentina. Mi objetivo para este año es hacer los 21K. Mi nombre es Jesús Amil, vivo en la ciudad de Ceuta, en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar. Mi objetivo para el 2018 es participar en la carrera legionaria de los 101 kilómetros de Ronda, en la provincia de Málaga, en España. Renato, desde Chile, desde Concepción, el sur del Bío Bío, mis objetivos para el 2018 son hacer muchas 21K e intentar por primera vez una maratón. Vieron así de fácil, nombre, ciudad y país y objetivo para el próximo año, nada más. Y lo que sí les voy a pedir es que si lo graban con celular, procuren grabarlo de esta forma, así, acostado, así. Soy Ebe Ranar, de Rosario. No, 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 Ebe, así no, así no, así, acostado. Hola, soy Julián, soy de Bogotá, Colombia. Ahí va, ahí va queriendo. De esa forma lo graban y me lo mandan por mail a esta dirección que está aquí debajo. En todo caso también les dejo en la descripción del video por si quieren copiar y pegar ahí para evitar cualquier inconveniente, pero es muy sencillo. Mi nombre, mi apellido, arroba gmail.com. Hay tiempo para mandar el video hasta el jueves que viene, una semana más, jueves 20 de diciembre. Ahí cerramos y les aclaro que esto va a ser inamovible porque a partir de ese momento se corta y se termina de armar el video para poder subirlo. Les pido también, por favor, que se lo pueden ir mandando antes mucho mejor. De esa forma voy a ir teniendo ya los videos para hacer la primera parte de la edición y no llegar a último momento con todo porque va a ser un caos. Cuento entonces con ustedes una vez más, compartamos esto que tanto nos gusta, compartamos correr, compartamos los objetivos del próximo año que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Abrazo de Finisher para todos.